Hablar de Internet puede ser un poco abstracto, así que imaginémosla dentro de este gran tanque de agua que está listo para distribuirla entre todas las personas que desean acceder a este servicio. La Internet viajaría por estas tuberías y, en un mundo ideal, llegaría de forma equitativa a todas las personas, facilitando así que hombres y mujeres de toda edad y estrato social puedan acceder a ello. Sin embargo, ese no es el caso, y mucho menos en Perú. De acuerdo a un estudio de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, la asequibilidad o el precio que se paga por conexión es una de las barreras más significativas para mujeres al momento de acceder a Internet, pues son ellas quienes suelen tener menores ingresos económicos en comparación a los hombres. Esto genera la necesidad de contar con programas que promuevan el acceso a servicios públicos entre poblaciones vulnerables. Por ejemplo, el Programa Nacional de Telecomunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que refuerza las políticas en materia de infraestructura y productos de comunicaciones para mejorar los servicios ofrecidos a los ciudadanos, con énfasis en las áreas rurales, donde la actividad privada no llega. A la brecha digital entre las zonas urbanas y rurales se suma la desigualdad económica. En Perú, la remuneración por trabajo es el principal recurso económico de la cual se destina el 1,66% por 1 GB de Internet, lo que implica que hogares con mayores ingresos monetarios y en zonas urbanas tendrán un mayor acceso a este servicio. Según el INEI, el 48,8% de las personas que tienen empleo cuentan con acceso a Internet. Sin embargo, existen grupos con mayor acceso que otros, como los hombres con educación superior universitaria, con empleos formales y residentes en áreas urbanas. Esto genera una amplia brecha de acceso entre este grupo y las mujeres de su mismo grupo social. La asequibilidad de Internet en Perú está evaluada con un puntaje de 7 sobre 10, de acuerdo a la metodología de The Web Foundation, aplicada por Hiperderecho. Sin embargo, todavía son necesarias estrategias y políticas públicas con perspectiva de género, que propongan metas y objetivos claros en pos de la mejora de los servicios relacionados a la tecnología, la banda ancha e infraestructura de Internet. Solo así, lograremos reducir la brecha digital de género y generaremos un ambiente donde todas y todos, sin importar sus diferencias socioeconómicas, puedan hacer uso de este servicio.